Bailables, insuperables Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nadie es igual, tú eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios yo te podría curar, cuando te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para ti a ver Miro y su marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duerme el verte Me resignaré olvidarte, porque me fallaste Adiós, adiós amor, y esta vez para siempre Desde hace tiempo ya nadie es igual, tú eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios yo te podría curar, cuando te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre Y me hice marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Y de una vez me lo hiciste creer, como me duele perderte Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Adiós amor, yo fui de ti, y contigo, Miguel Ángel Zul Bailate, insuperate Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo, es el amor de tu vida, gracias por tu querer Como yo te quiero, no me veo sin ti, y no te extrajero Y si, a lo mejor no todo es perfecto, pero... Pero sé, te soluciona con besos, igual te hago llorar Hasta veces llorar, y más sabes que te amo y quiero que recuerdes eso Siempre te voy a querer, te aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte, un día nos separe, yo voy a ser tuyo Y tu día La nueva, 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 era Insuperable Y si, a lo mejor no todo es perfecto, pero... Pero sé, te soluciona con besos, igual te hago llorar Hasta veces llorar, y más sabes que te amo y quiero que recuerdes eso Siempre te voy a querer, te aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer, siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte, un día nos separe, yo voy a ser tuyo Y tu día Siempre te voy a querer, te aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos, aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte, un día nos separe, yo voy a ser tuyo Y tu mía Miguel de Chul, y Samarita Urquista Y sus bailantes Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mi ánimo como lo tiene Hago música que se tiene, el mundo lo quiere, lo quiere, le quiere a mi Toda mi gente se mueve, mi ánimo como lo tiene Hago música que se tiene, mi música lo tiene fuerte bailando y se va a decir Vámonos siendo en la discoteca, la dieta no para apenas comienza Mi danzín, el party, el marcherín, la 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 Mi guate lo bailan, mi gente Las chicas lo bailan, me gustan Los niños no vienen, no está mi gente, eso se fue mundial No le bajamos, nunca paramos, es otro malo y blanco ¿Y dónde está mi gente? Bailamos a las 7 ¿Y dónde está mi gente? Un, dos Un, dos ¿Y dónde está mi gente? Bailamos a las 7 ¿Y dónde está mi gente? Un, dos Póngale sabor ¡Bien! 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 En esquina, que guino vamos En uno grande pero los tengo en mis manos Estoy durdido, sí, os que llegamos Y con el tiempo nos seguimos elevando ¡Bien! Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botella pa' arriba así Lo tengo bailando, rompiendo yo estoy ¿Y dónde está mi gente? Bailamos a las 7 ¿Y dónde está mi gente? Suéñale un, dos ¿Y dónde está mi gente? Bailamos a las siete ¿Y dónde está mi gente? Suéñale un, dos Póngale sabor ¿Qué? Superable ¿Y dónde está mi gente? Bailamos a las siete ¿Y dónde está mi gente? Suéñale un, dos Bailamos a las siete ¿Y dónde está mi gente? Suéñale un, dos Póngale sabor ¿Qué? ¡Bailamos a las siete ¿Y dónde está mi gente? ¡Bailamos a las siete! ¡Bailamos a las siete! Gracias por ver el video.